suscríbanse al canal amigos de juan carlos md y los resultados para el día de hoy 5 de marzo del 2018 para las loterías dominicanas real nacional y new york en la nacional hoy está en la tarde fue el 28 en primera 99 y 64 y la real 85 82 en primera 85 en segunda y 03 en tercera y la new york 62 60 81 suerte sea mis números amigos y bendiciones los resultados de lotería del 5 de marzo hola que tal amigos para suscribirse al canal de juan carlos denle aquí en suscribir abajo del video mucha suerte y éxitos a ganar amigos o 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